La Agencia Nacional de Hidrocarburos coordinará con la Unidad de Tránsito de la Policía el control del cargueo de combustible en vehículos usando el sistema VECISA, solo que la Verde Olivo debe estructurar su sistema de control para que el conductor esté al día con la tarjeta de operaciones. Directamente la Unidad de Tránsito va a tener acceso a nuestro sistema, el sistema VECISA, donde todo vehículo que esté con el TAC o el pre-registrado ya está en la base de datos. Esa información va a cruzar tránsito, ya en la cual va a poder evidenciar si tiene algún tipo de observación. Por ejemplo, un vehículo a GNV que le salga observado su cilindro, que tiene que hacer un mantenimiento, por ejemplo, eso va a saltar. También aclarar que la NH no va a restringir el cargueo de combustible, y a eso la Policía Boliviana más adelante hará los ajustes necesarios para poder determinar, pero por el momento la Agencia Nacional de Carburos no restringe el cargueo de combustible. Existe la venta, por ejemplo, en bidón, donde el operador del dispenser ingresa con sus datos personales, si bien le pide la fotocopia de carnet. De esa manera es que nosotros como Agencia Nacional de Carburos estamos mediante nuestro sistema regulando esto.